El kit Ciencia Asombrosa, en inglés Stunning Science, es un juguete que fabrica JMW Sales Inc. Si eres de los que le gusta experimentar, con este kit tendrás los ingredientes de un verdadero científico, porque la ciencia se trata de saber cosas sobre el mundo que nos rodea. Es por esto que a través de 20 experimentos podrás crear reacciones efervescentes, construir un volcán submarino, lanzar un cohete, erupcionar un geyser, entre otros. Así que comencemos. La caja contiene Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, un polvo de col roja, carbonato de sodio, aceite vegetal, dos tubos de ensayo, dos globos, una jeringa, un cohete de espuma, dos cucharas medidoras, un vaso de precipitados, un cepillo de limpieza, un par de gafas de seguridad, una bandeja de experimentos, entre otros. El manual es en inglés a full color. Lo que nos gusta de este kit es que nuestros niños podrán hacer varios experimentos de ciencia, interactuar con diferentes químicos, y además contiene esta guía con 10 experimentos extra, con el cual los podrán realizar con materiales que tengamos en nuestra casa. He recomendado para niños mayores de 8 años bajo la supervisión de un adulto.